Con 19 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo y vemos la imagen de satélite a Yoba como tormenta tropical en aguas del Pacífico. No representa mayor riesgo para la República Mexicana porque se encuentra muy lejos y así se mantiene avanzando hacia el oeste, noroeste, alejándose cada vez de la República Mexicana. Así tenemos la onda tropical número 26 en el sureste de la República que estará dejando fuertes lluvias al momento en Chiapas y Oaxaca, pero conforme vaya avanzando de este a oeste, también reforzará las lluvias que ya se presentan aquí en el estado de Jalisco que tenemos el día de hoy en la ciudad de Guadalajara. Al momento una temperatura de 20 grados, más tarde se eleva hasta los 30. Al anochecer desciende a los 22 y hay pronóstico de lluvia por la noche y madrugada del día de mañana. Así continúa en los próximos tres días la Perla Tapatía, temperaturas mínimas en el centro de la ciudad de 17, 18, las máximas de 29 y 30. Para Coloclán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de 29, pronóstico de lluvia de moderada a fuerte y temperaturas mínimas de 15 y 16. En los próximos días, como ya te comentaba, hay pronóstico de lluvia durante las tardes y noches, temperaturas mínimas de 18 y 19. Hay más información, que tengas un excelente día.